¡Hola! ¿Cómo están? Hace mucho que no los saludaba aquí en el Rincón de Tania, pero aprovecho este espacio. Hoy estoy arreglada, no crean, porque haciendo en la cual... ...no, porque me tocaba grabar mi videoblog de Latinos, que por cierto, cuando puedan, échenle un ojo, está muy padre. Y aproveché que estoy arreglada para platicarles que hace algunas semanas, mi querido Mau Mancera me invitó a participar en un reto. Más que reto, una invitación súper linda para poder apoyar a toda la gente que está en una situación vulnerable, que ha perdido sus empleos, que simplemente sus negocios no están saliendo adelante, que los recortaron de algunas empresas que han cerrado y demás. Entonces, me tardé algunas semanas porque se me estaba complicando la logística. ¿A quién voy a ayudar? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Quién va a llevar las despensas? Y demás. ¡Gracias a Dios! Me mandó una increíble amiga, pero sobre todo es un ángel en mi vida, Marianita Andrade. Mariana venía como cocinando este proyecto de poder llevar despensas a la gente que lo necesita, pero sobre todo también darle empleo a los que se quedaron sin trabajo. Así que Marianita organizó un super plan para encontrar a gente que se había quedado sin trabajo para contratarlos como repartidores de estas despensas. Y a través de los grupos de mujeres, que hay un montón de grupos de mujeres, se metió a investigar qué personas necesitaban esta ayuda verdaderamente. Y que muchas veces es gente que no tiene ni Facebook, ni Twitter, ni Instagram, ni puede pedir ayuda de esta manera. Así que el pasado viernes ya pudimos entregar las despensas. Entregamos 10 despensas y obviamente, bueno, 10 despensas. De mi parte se entregaron más despensas evidentemente, pero el tema aquí es que sigamos ayudando porque evidentemente pues esta pandemia se ha extendido, más que se ha extendido, se ha extendido la fecha en la que vamos a regresar a trabajar y mucha gente necesita comer y mucha gente pues no tiene de verdad cómo llevar el pan a su mesa. Entonces la invitación es a que si quieren ayudarnos, pues... Nos contacten a Marianita o a mí para que podamos llevar muchas más despensas a gente que verdaderamente lo necesita. Y pues nada, decirles que estamos encontrando pues muchas maneras de poder ayudar gracias a toda la gente que en otra instancia, digamos que con Verde Permuta, compraron la ropa que les doné para que esta tienda, que tiene pues a varios empleados y que mucha gente depende de ellos, pueda seguir sosteniéndose. Así que doné la ropa y el 20% fue para ellos y el 80% va a ser también para seguir comprando despensas. Así que mi querido Mau, aquí está cumplido el reto. También a mi querida Karina Ponzo de Guadalajara que me había invitado a que regalaramos despensas. Pues ya se hizo, esta semana vamos a volver a mandar otras 10 despensas. Y nada, solo decir que tengamos mucha paciencia, que seamos muy empáticos, que seamos muy amorosos porque definitivamente la cuarentena no es la misma para unos que para otros. Unos hemos sido más bendecidos que otros y tenemos que retribuir o de alguna manera regresar un poquito de tanto que nos ha dado la vida. Y independientemente de la religión que sean, pues o al Dios que le crean o al Dios que le recen, hay que ser conscientes que muchos podemos disfrutar de esta cuarentena en casa y hay gente que de verdad te la está pasando terrible. Así que les voy a dejar toda la información y también los testigos de cómo fueron repartidas estas despensas y ojalá que todos podamos ayudar. No sé si fue mucha o poca ayuda, pero el chiste es hacer algo. Hay que activarnos y que sea un poquito por los demás y que todos estemos a salvo en esta temporada. Gracias.